Acabamos de conocerlo en el Congreso Internacional Gastronómico acá en Ayacucho y lo más bonito de esto es que hay muchas afinidades entre estos países porque él viene desde Bolivia, Orlando Cordero, bienvenido, es una entrevista para Huánuco y nos encantaría por favor que nos digas quién es Orlando, dónde lo encontramos Orlando qué hace Orlando aparte de la cocina por favor Bueno, ¿cómo estás? Un saludo a ti Cristian, un saludo a toda tu ciudad Huánuco Bueno, yo soy Orlando Cordero, chef, ya hace muchos años he estudiado en la Escuela Gastrónoma Boliviana y he hecho unos cursos allá en la Universidad de los Andes de manejo de restaurantes y todo el tema de licenciatura allá y bueno, me encuentro a mí en Bolivia, tengo yo un restaurante que se llama Lollita del Negro justamente por el tema de que yo tengo raíces negras, yo soy un gueño, soy de Chirca parte de La Paz también, entonces tengo esa esencia pues hermano de los negros como dicen entonces le puse a mi restaurante Lollita del Negro porque bueno, creo que era un sentir mío donde hago comida boliviana, totalmente nacional, manejo todo el tema de lo que es ajís, picantes y todo el contexto de lo que es boliviano En Tijuana, por ejemplo, hay algunas zonas altoandinas, hay la Pachamanca, ¿no? considero que en Bolivia creo que hay el curanto, ¿no? creo que también he visto que preparan las huatias, ¿no? entonces, entre comillas es una similitud en algunas formas o técnicas de repente de cocción, ¿no? entonces, ¿eso también es muy utilizado en tu región? es utilizado sí en los lugares andinos más que todo en la huatia, ¿no? en la huatía, como se dice con acento, lo hacen en Cochabamba, en la región del valle de Bolivia lo usan bastante, acá se llama Pachamanca, que se conserva bajo la tierra, ¿no? y es un ritual, es más, ¿no? para nosotros y también para los peruanos como te digo, Bolivia y Perú han tenido mucha afinidad en el tema gastronómico es por eso que solamente varía en el tema del nombre nomás pero hacemos exactamente lo mismo y se maneja como te digo, en el valle de Cochabamba y en Altiplano, en La Paz estamos haciendo con el Cheve Holsen investigaciones también en cuanto a Papa, en cuanto a Oca en cuanto a muchas necesidades que tenemos los gastrónomos, tanto bolivianos como peruanos, ¿no? yo estoy dispuesto a cualquier invitación a hacer cualquier tipo de taller que se pueda hacer acá en el Perú excelente, y justamente hablando un poco sobre las papas, ¿no? quiero presentarte unas papitas que, bueno, sí, nosotros lo hemos traído el día de ayer, hemos hecho la ponencia también pero quiero, por favor, permíteme y ábrele una papita para que veas el interior, los colores intensos es la papa que hemos usado, es la papa que hemos usado, justamente usé yo en mi plato, en el Abaspectu y es una papa exquisita en hierro, es una papa, ¿qué te puedo decir? tiene todas las veces, ¿no? y la ve de bien entonces es una papa excelente y felicidades al Perú por producir este tipo de elementos porque realmente son muy nutritivos y tienen que saber lo que hemos hecho en este congreso es realmente dar a conocer lo que esta papita puede hacer, evitar anemias y todo por favor, Orlando, déjame brindarte un café que también lo hemos traído de Huánuco como estas papitas, es un café producido por las mismas personas que están ahí en la etiqueta en este caso es el señor Elodoro, ¿sí? con 70 años de edad que obviamente la edad no es impedimento para hacer estas actividades, ¿no? y por favor, tú puedas llevarlo, el café, puedas llevarlo a las papas y cuando tú tengas y hayas hecho ya algunas preparaciones, por favor, envíanos para que nosotros también podamos ver y compartir con las personas ¿qué es lo que están haciendo con las papitas que nosotros tenemos? para nosotros sería una gran alegría no, claro que sí, vamos a llevarlo a Bolivia vamos a hacer un videíto, te lo voy a hacer un videíto preparando algún tipo de receta que vamos a inventarla porque yo quiero inventarla, no quiero hacer algo ya que hay quiero inventar una receta y ¿por qué no hacer algo con café también? hacer algo con café y mil gracias por el obsequio yo sé que debe ser un café excelente, 70 años de todo, ¿no? mi hermano una cosa increíble poder ir generando mediante la cocina las personas una unión fraterna, ¿no? vamos a hacer un brindis también con una cervecita de un chico de acá de Ayacucho y obviamente agradeciendo al Hotel Santa Rosa de acá de Ayacucho es un hotel hermosísimo hemos hecho un montón de entrevistas a algunas personas y hemos dicho que por favor vengan y obviamente no vamos a dejar de mencionar que cuando ven a Ayacucho visiten el Hotel Santa Rosa, ¿no? la dirección es Jirón Lima 166 Hotel Santa Rosa es un hotel espectacular de lujo sí, nosotros estamos hospedados acá gracias a todos ellos y es increíble muchísimas gracias ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina